¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo lista y de regreso con toda la información a detalle del estado y pronóstico del tiempo. Aquí lo más importante sigue siendo el ambiente frío, no solamente para el centro del país, sino en la mayor parte del territorio nacional. Destacando cómo durante esta mañana en sectores como el norte y hacia el noreste, las temperaturas fueron gélidas, todavía una ligera capa de nieve o precipitación mixta dominó sobre todo en las partes altas o montañosas. Temperaturas congelantes por debajo de los 0 grados en las sierras de Chihuahua, también de Durango, Zacatecas, dominaron temperaturas cerca de los incluso 10 grados bajo cero, un ambiente sumamente frío. Mencionando que aquí en la ciudad también, por supuesto, el ambiente frío estuvo en vigencia, sobre todo durante la mañana. Ya a medida que ha salido este sol, ha ido incrementando la temperatura y todavía va a aumentar más durante esta tarde. Afortunadamente, el ambiente será más agradable y descartamos por completo la probabilidad de precipitación. Las condiciones actuales son de un cielo completamente soleado y la temperatura cerca de los 13 y de los 14 grados. Le repito, iré incrementando todavía más durante esta jornada. Son excelentes noticias, aunque no hay que bajar la guardia. No se confíe si apenas saldrá de casa. Cárguese suéter, la chamarra, abríguese muy bien, porque de nueva cuenta, al caer la noche, disminuye la temperatura. Muy importante, lo tenga presente. Y le adelanto que durante las próximas 48 horas, hablando del fin de semana, las precipitaciones son escasas, no son relevantes en la mayor parte del territorio nacional, pero lo que sí continúa es sobre todo el ambiente frío. Pero, atención, esto durante la mañana y también durante las noches. Hablamos a detalle de esta jornada, si les parece, para la ciudad. 18 a 19 grados de máxima, un cielo completamente soleado, no hay precipitaciones. Tampoco durante la noche, con una temperatura de 10 a 11 grados, disminuyen los valores, el ambiente frío regresa y pocas nubes. Hablamos de este próximo fin de semana, vaya haciendo sus planes durante el próximo viernes y sábado, 6 a 7 grados como mínima, frío, sí, sobre todo durante la mañana. La máxima, observe, incrementa rápidamente hasta alcanzar entre los 20 y 22 grados. Así también para el próximo domingo, seguimos con muy buenas noticias. Descartamos la lluvia, el cielo parcialmente soleado continúa, mínima de 7 y máxima de 22 grados. Más información importante el día de hoy, donde el astro rey domina. En Tulancingo, completamente soleado, 14 grados de máxima. Tlaxcala y también para Cuautla, después de este ambiente tan frío durante la mañana, la máxima incrementa para esta tarde hasta alcanzar entre los 20 y 24 grados. Sin precipitaciones para Querétaro y Valle de Bravo, completamente soleado, de 19 a 20 grados de máxima. En Tula, después de 3 grados durante esta mañana, la máxima incrementa hasta alcanzar entre los 18 y 19 grados, un tiempo fresco. Y el cielo medio nublado a mayormente nublado. El día de hoy, en sectores como Puebla, 18 grados de máxima. El cielo parcialmente soleado durante esta jornada. Próximo viernes y sábado, durante el fin de semana, soleado, 6 como mínima. Y la máxima aumenta hasta alcanzar entre los 19 y 20 grados. En Toluca, durante esta mañana tuvimos 2 grados bajo cero. Son temperaturas gélidas, muy importante considerar este ambiente tan frío durante las primeras horas, al momento de salir de casa, al momento de mandar a los niños a la escuela y también hacer un especial hincapié en los cuidados de las personas de la tercera edad y también, por supuesto, de nuestras mascotas. Hoy la temperatura máxima aumenta hasta alcanzar 16 grados, con un cielo completamente soleado. Todavía un ambiente muy frío para este próximo viernes y sábado. Todo esto durante la mañana, cero a dos grados como mínima. La máxima aumenta hasta alcanzar 18 a 20 grados. Y el cielo completamente soleado continúa. Pachuca, 16 grados durante esta tarde de jueves. Medio nublado, viernes y sábado durante el fin de semana. Cambia, parcialmente soleado, 2 a 4 grados como mínima. La máxima aumenta hasta alcanzar entre los 18 y 19 grados para estas próximas jornadas. En Cuernavaca, hasta fresco, 23 grados de máxima, completamente soleado para el próximo viernes y sábado. Incrementa todavía más la temperatura, alcanzando valores entre los 25, 26 grados y sin lluvia. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Nosotros continuamos con más aquí en Telediario.